Música Lima es una pequeña localidad que es partido de Zarate y ya somos casi 90 socios en este tiempo, casi 100 ¿Este metro va para la Peña de Lima? Claro, está a nombre mío porque tuvimos que poner el nombre de una persona pero es realmente de la Peña de Lima ¿Y cómo hicieron para juntarle el dinero? ¿Se hicieron rifas o fueron colaborando? Contanos un poquito Por supuesto, la primera recaudación fue a través de una rifa con la venta de camisetas así que con eso pudimos comprar el metro y bueno, ya estamos organizando para el 31 de diciembre un almuerzo que es cuando el club va a ir para el tema de la venta de metros cuadrados Sí, porque ahora el club está haciendo junto con la gente de la subcomisión recorriendo las peñas del interior para que todos puedan aportar su metro cuadrado Sí, 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 la verdad que es muy importante para nosotros y bueno, te aclaro que... ¿Estás muy emocionado? Sí, ¿qué te parece? ¿Qué sentís en este momento? No puedo hablar ¿Son parte de la historia de San Lorenzo? Y sí, uno anduvo por todos lados en colectivo, en tren, como venimos y hoy esto es algo que lo tenemos que disfrutar Esperamos la vuelta a Boedo y no hay que dejar de reconocer lo que hizo y lo que está haciendo Matías Lámen y Marcelo Tinelli que sin ellos esto no sería posible ¡Gracias! 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 El club va a ir para donde los alquí La primera fecha del campeonato de primera división 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 La primera fecha del campeonato de primera división